Cessia Sainz se transforma en una sexy Barbie latina. La cantante hondureña Cessia Sainz se suma a la ola de Barbie y ahora ha aparecido en un nuevo reportaje de la revista Quirk con temática rosa. Inspirada en la nueva película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Hi Barbie Latina, este resultado fue gracias a todas las increíbles personas que formaron parte de este shooting para la revista Quirk. Gracias por resaltar lo mejor de mí siempre. Escribió Cessia Sainz junto a las hermosas postales. Siempre hay que arriesgarse a hacer cosas nuevas y con Quirk Magazine sin duda lo logramos. Gracias, agregó la ganadora de la Academia 2022. Por su parte, los representantes de Quirk Magazine se mostraron muy felices y emocionados por tener a Cessia Sainz como protagonista de su nueva edición. La leona de Honduras apareció. Cessia Sainz en portada, demostrando su indiscutible talento, belleza, fuerza y actitud para nuestra edición especial de verano, expresaron en su cuenta oficial de Instagram. Cessia Sainz hizo historia en el año 2022 al convertirse en la primera hondureña en ganar el reality show mexicano La Academia. La artista originaria de Comayagua se ha convertido desde entonces en una de las personalidades hondureñas más queridas gracias a su innegable talento, carisma y su humildad con los fans. Hace unos meses se mudó a México, país que la ha recibido con los brazos abiertos y en donde continuará con su carrera como artista. Recientemente, Cessia regresó a su tierra natal a Honduras para participar en una gira de medios y promocionar su nuevo tema musical, Horóscopo, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. Gracias a los medios de comunicación, a las marcas, a mis leones y a cada uno por ser parte del lanzamiento de mi nuevo sencillo Horóscopo. Les mando muchos besitos. Expresó Cessia en sus redes sociales. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga siempre informado.